¿Cómo se juega el Rainbow Six? Se equivocó de caballo el tipo. Porque el 5 y 6 es allá. Acuérdate que el 5 y 6 es allá, pero aquí es el Rainbow Six. Nosotros ya estamos aquí jugando, señor. El que no llenó su cosa ya arrancó la carrera, ya no puede jugar. El Caribe Palma, Horacio Medina con nosotros y Pismo para todos. Ah, ustedes dicen que lo que uno debe jugar es el Rainbow Six. Preguntas. ¿Yo puedo jugar desde mi casa? ¿Por teléfono? Sí, claro. ¿Cómo se juega? ¿Online o por celular? No, no. Online te metes en una página que, por cierto, no sé si la puedo nombrar. Dila, dila, claro. Expressbet.com. O sea, que es más fácil. Es la página oficial del hipódromo de Goldstream Park. Ok. La página oficial de apuestas. O sea, que tú entras a Goldstream Park y ahí te debes decir cómo entrar. Sí, sí, claro. Y te inscribes, te suscribes a la página y ellos incluso el monto que tú pongas, 10 dólares, 20 dólares, ellos te ponen otro monto adicional. Para iniciar, para iniciar. Para iniciar. La primera vez, no solo día. La primera vez. La primera vez. La primera vez. Y es muy fácil. Tienes que multiplicar. Tú haces una multiplicación de seis carreras normal por 0.20 centavos. 0.20. Es el factor multiplicador. Si tú juegas 100 dólares, si tú juegas, si tu multiplicación de tu formulario es 100, tú pagas 20. Porque es por 0.20. Ok. El Rainbow Six. Y yo creo que usted lo que tiene que hacer es los domingos, los sábados a las 9 de la mañana, sintoniza el mismo. Y después sellar. Y después se mete en su página y sellar. Sellar aquí. Ahora una cosa. O también hay algo que la gente tiene que saber, Orlando, porque el espectáculo de las carreras de caballos es maravilloso, es muy colorido. Ah, ir al sitio. Ir al hipólogo. Ah, no, ya hablamos de eso. Ya hablamos de que ese es un paseo inolvidable para los niños, para las familias todas. Porque no es que eso es una cosa para hombres. Y los niños pueden ver muy de cerca el ejemplar, el colorido, los jinetes con sus chaquetillas. Es una belleza el colorido. Además, sé que ese día no habló. Y no sé si va a ser un gran honor que me invitaron a ver vestir un caballo, a ver ensillar el caballo. Claro, claro, claro. Eso es un protocolo, ¿viste, Horacio? Entre carrera y carrera es un protocolo. O sea, además que había una cantidad de yokis maracuchos. Yo soy uno de los más altos de la calle. Bueno, aquí está una estrella venezolana que se llama Javier Castellano. Correcto. Natural de esa ciudad, pues. Bueno, entonces, yo veo el programa. Hipismo para todo y digo, ¿cómo mis caballos? ¿Por qué 100? ¿Qué es lo que te dicen? No, no, era el ejemplo. ¿Pero qué hace que sean 100? Que yo pongo 6 caballos. No, no, tú multiplicas 4 por 5, 20 por 5. ¿Vas multiplicando? Vas multiplicando. Y el monto final. Yo pongo 2 ejemplares. Y el monto final. 3 ejemplares. 2 por 3 por 4. Y eso te da 100, pagas 20. Si te da 200, pagas 40. O sea, multiplica por 0.20. Y hay un detalle muy importante. El 0.20. Es que hay que jugar la línea y hay que acertarla. No siempre es muy difícil acertar una línea. No, si te ven a ti, no. No, bueno. Si te hacen caso, a ti, no. Bueno, yo le hice caso el sábado. ¿Cómo te fue? Porque a mí me gustaba otro, ¿no? ¿Te acuerdas? Horacio le gustaba otro ejemplar en ese mes. Yo me cambié, me cambié. A ver, voy a una parte importante. La línea, pero que es obligado poner una línea. No, no es obligado. Es para que no se descarezca la cosa. No es obligado, pero es muy difícil. O sea, no es difícil. Tú puedes multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 6 veces, ¿verdad? Pagas mucho. Y no pagas tanto, pero hay carreras donde vas a ganar un batacazo que no lo vas a poner. Carreras que es muy difícil poner, un 91, un 51. La línea simplifica, reduce el costo. Claro, claro. Una línea que es un tiro fijo, segura. Y además, siempre es un reto. Yo jugué este en línea, o como dice el Caribe muchas veces, no se caigan. Y yo no me caí, yo me cambié, yo me cambié. Ok, ¿y cuánto me pagan? Porque no es como allá, que fueron tantos ganadores y se reparte el lote de la suma. Te pagan, depende de los ejemplares que ganen la carrera. ¿Cuánto paga cada caballo? Del dividendo de cada ejemplar, exacto. Porque si ganan 6 favoritos, no te van a pagar mucho. No pasa nada. Porque todo el mundo los pegó. Pero si ganan 3 batacazo y tú los tienes. Oh, sí, van a pagar muy bien, van a pagar muy bien. De hecho, en las últimas semanas, en los últimos días, aquí en Goldstream Park, voy a hablar de Goldstream porque es donde estoy trabajando actualmente, los cuadros con 6 han pagado 50 mil, 40 mil dólares, 18 mil dólares, 15 mil dólares. Oh, my God. Con 6 caballo. Hay días que yo no me ganó eso. Mira, ok, y yo voy allá. Si yo no soy millonario o no tengo un carnet dorado, yo tengo donde sentarme a la sombra, tomarme algo. Sí, sí, como no, por supuesto. No es, no es. No, 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 hay distintos ambientes. La entrada es gratuita, el estacionamiento es gratuito y después hay otros ambientes. Si usted puede ir a las demás, pero yo le garantizo que si usted no va a pagar y se va a sentar en un sitio a tomarse un refresco, comerse un parque caliente, una hamburguesita, tomarse una cervecita, etcétera, 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 usted lo va a poder hacer porque no significa una tabla. Pero claro, pero sí hay una tribuna. Sí hay una tribuna, claro. O sea, donde no puedo entrar aunque pague. No, no, usted puede entrar a todos lados. Pero paga. Pero paga. Ah, sí me gusta. Eso parece Estados Unidos. Hay muchos ambientes distintos dentro del hipódromo, porque el hipódromo es algo extraordinario, es como un centro comercial gigante. Además. Que es para la familia también y para el esparcimiento y tú puedes ir al ambiente que más te agrade, al ambiente que más te guste, sentarte en la tribuna, tranquilo, o en un restaurante y puedes ver las carreras dentro del restaurante, o afuera del hipódromo, o puedes estar en la pista, cerca de la pista. Se puede. Claro, también. Digo, si consigues espacio, porque hay gente que hará lo mismo que tú. Depende del evento del día, porque carreras hay todos los días, Orlando. De miércoles a domingo. Todos los días. Sí, de miércoles a domingo hay carreras, pero los días sábados son los eventos principales, como por ejemplo el sábado 31 de diciembre que se va a correr el Florida Derby. De marzo, 31 de marzo. De marzo, perdón. De marzo. Sí, el 31 de marzo que se va a correr el Florida Derby, que es una de las carreras principales del hipódromo de Gortimpao. Tú sabes que a uno siempre le pasan cosas raras. Yo estaba, la única vez que fui al hipódromo de Gortimpao, y que no fue ese, fue ese. Bueno, pero ¿cuándo vas a ir a este? No, fue ese. A una subasta. Entonces resulta que mi hija me llama con una tarea. Tú sabes lo que es para conseguir una hoja en blanco allá adentro, a uno dibujar, para ponerle la foto, mandarle una tarea que era dibujada. Yo me agarré una revista, le quité la mitad, yo conseguí la hoja en blanco. Pero buscando Paz y Silencio, me metí y era una gigantesca sala vendepaga. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Que hay monitores con carreras de todo el día. Pero ¿quién puede venir aquí a rejugar una vez que está adentro? No, porque hay otros juegos, además. Tú puedes jugar ganadores, placés, superfactas, exactas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Orlando. ¡Suerte para este sábado! Quiero aprovechar antes de despedirnos para invitarlos este sábado a las nueve en punto de la mañana por aquí, por EBTV, tu canal de información a nuestro programa Hipismo para Todos. No se lo vayan a perder con entrevistas, pronósticos, de todo. A ver ahí y posteriormente, bueno, la transmisión de Goldstream Park en español con nuestro compañero Pedro Cacela, Claudio Espadaro, Alfredo Alfonso. Todos vamos a estar ahí llevándoles en vivo las carreras de Goldstream Park a través de Goldstream Park en español. Me van volviendo loco. Dios me lo cuide mucho ya. No se caiga. No se caiga. No se caiga. Gracias. Gracias.